Desde hace algunas semanas, el Laboratorio de Medicina Molecular de la Universidad Autónoma de Zacatecas cuenta con la certificación apropiada para realizar las pruebas de COVID-19. Hasta el momento han detectado cuatro casos positivos. A pesar de que el Laboratorio de la Máxima Casa de Estudios del Estado recibió la certificación hace dos semanas, el Cuerpo Académico, integrado por nueve personas, trabaja desde hace casi dos meses en perfeccionar las pruebas de exudado nasofaringeo. 3.500 pesos cuesta la prueba para el público en general. Sin embargo, para las empresas que solicitan pruebas al mayoreo, el costo se eleva a 4.700, ya que no cuentan con la capacidad económica necesaria para la compra de reactivos. Realmente la prueba es la misma. La diferencia es que nosotros, al principio, cuando establecimos el procedimiento, nosotros no teníamos la capacidad económica para hacer una compra masiva de reactivos para pruebas. Debido a ello, la inversión que nos alcanzó en su momento fue para poder ofertar, o sea, con los reactivos que tenemos ofertamos la prueba 3.500 pesos. Pero hay empresas que nos han dicho, yo quiero 500 pruebas. Nosotros no tenemos en este momento los reactivos. 80% de los pacientes que han acudido a realizarse la prueba son asintomáticos. Sin embargo, se realiza un protocolo de protección desde que ingresan al Campo Siglo XXI, ya que es al interior donde se encuentra el módulo para toma de muestra y detección del coronavirus. Los interesados deben realizar una cita al número 492-925-6690, extensión 4530, en un horario desde las 8 hasta las 13 horas. Si se toma una muestra antes de las 2 de la tarde, la tiene a las 8 de la noche el resultado. Entonces, tomamos muestras normalmente de las 8 a las 2 de la tarde, que es cuando estamos nosotros haciendo la toma de las muestras. A las 2 iniciamos el procesamiento, terminamos con el procesamiento y una vez que tenemos los resultados nos comunicamos con quien corresponda para la realización de esta parte para hacer los reportes. Hasta el momento, el personal del laboratorio no trabaja en una posible vacuna. Están dando prioridad a mejorar las pruebas rápidas basadas en ácidos nucleicos y que permitan reducir el tiempo de entrega. De acuerdo a la proyección de los académicos, en Zacatecas se podrían infectar hasta 3.300 personas. De ellas, 2.300 acudirán a recibir atención médica, 1.860 tendrán manejo ambulatorio y 327 necesitarían manejo hospitalario. Cerca de 140 estarían en la unidad de cuidados intensivos. También un total de 7.000 pruebas serán necesarias para el personal de salud, 2.300 para la población, de las cuales 1.000 serán realizadas únicamente por psicosis. Con imágenes de Ángel Lara, para Meganoticias Zacatecas, Patricia Sánchez.